Foto ilustrativa, Lima, Perú, la Comisión Permanente del Congreso peruano retiró del Código Penal y del Código de Ejecución Penal la castración química para condenados por violaciones a menores. Esto se da seis semanas después de que el Pleno del mismo Parlamento la aprobara, para a cambio aumentar la pena a cadena perpetua y hacerla imprescriptible. La castración química había sido contemplada en un principio como medida complementaria a la prisión cuando el juez lo estimara pertinente. Esto implicaba que la medida se aplicara a los presos mientras estuviesen en la cárcel, donde a priori no tienen contacto con posibles nuevas víctimas, por mandato judicial y sin tener en consideración la voluntad del sentenciado, además de conllevar un alto gasto para el Estado. En su iniciativa se definía la medida como aplicación de inhibidores del deseo sexual mediante productos químicos con el objetivo de que disminuyan los niveles de testosterona, hormona del deseo sexual, en el cuerpo humano. La propuesta legislativa argumentó la necesidad de la medida en que el aumento de penas o la aplicación de medidas drásticas no es la solución más idónea para paliar esta ola de delitos, puesto que las penas de cárcel no cumplen el efecto disuasorio que debería generar en la población ni previenen nuevos abusos. El 74% de los peruanos está a favor de la aplicación de la castración química y el 23% en contra, según un sondeo de la encuestadora GFK publicada a finales de mayo. F. Comentarios Castración Química Perú 2018-06-27 Perla Diana F. Comentarios Castración Química Perú 2018-06-27 Perla Diana F. Comentarios Castración Química Perú 2018-06-27 Perla Diana